Los turistas que están en el Mazatlán y los que aún siguen vacacionando en este destino playa han reactivado la economía de los productores de quesos de la región. Luego de mantenerse en una difícil situación, con la llegada de visitantes pudieron tener un respiro económico, pues muchos viajeros compran productos naturales elaborados en esta zona del estado, como el queso oreado, el fresco y el panela. Antonio Lizárrega, presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa, dijo que la llegada de turistas ha sido buena, pues la derrama económica no solamente se va a las zonas turísticas, sino también en diferentes áreas de la ciudad y zona rural. Mira, ahorita lo que se está consumiendo más son los productos artesanales, lo que es el queso, buscan mucho lo que es el queso natural. Hemos tenido muy buena aceptación. Esta semana comenzó un poquito flojo, estamos esperando ya arrancar lo de la moto, ya están llegando compañeros que el año pasado vinieron y están procurando también otra vez los productos, eso habla muy bien. Las natas, el queso Oaxaca, el gouda, el loreado se ha vendido bastante, el fresco también. Agregó que los queseros del sur manifestaron que las comunidades rurales donde elaboran sus productos derivados de la leche, como el queso, el requesón y la leche cocida, tienen muy buena demanda por parte de los turistas que adquieren ese tipo de comida artesanal para llevar a sus lugares de origen. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. ¿Para comer aquí? No, para llevar, para llevar, ok. ¿Cobellero? Un queso, fresco, sí.